Diversos proyectos científicos fueron expuestos en la escuela 12 de marzo en Pérez Celedón durante este viernes. Los estudiantes buscaron temas variados para intentar convencer a los jueces. Bueno, los beneficios de la sábila son muchos, la verdad. Hay más de 67 especies de sábila. Supuestamente dicen que la sábila macho es una que tiene puntitos y la sábila hembra es la que está prácticamente toda verde. Algunos de los beneficios de la sábila son, la sábila funciona para el estómago, para las úlceras, para la, ¿cómo se llama? Tienen vitaminas A, C, E, B1, B2, B3, B6, B12, ácido fólico. Hice de investigar sobre el lugar más frío del mundo, que está ubicado al este de Siberia, en un pequeño municipio de la República de Saja, y se llama Omiyakon. En Omiyakon habitan 2.300 habitantes. Bueno, esto yo lo hice con ayuda de mis papás, y es la ciudad de, podríamos decir que de Omiyakon, que fue una maqueta que hicimos. El origen de mi proyecto fue de que un filósofo griego llamado Tales de Mileto fue a la ciudad vieja de Magnesia y ahí descubrió una piedra que atraía el metal y le quiso poner un nombre, pero él no sabía qué ponerle, y como la ciudad se llamaba Magnesia, le quiso poner Magnetita, y de la roca Magnetita fue que se descubrió la palabra Magnetismo. La directora de la Escuela 12 de Marzo resaltó la entrega de los muchachos con estos proyectos que cada año son mejores. 24 proyectos, participando los chicos, tratando de exponer sus creatividades, sus conocimientos y sus investigaciones principalmente, ¿verdad? Tratando de desarrollar siempre, la 12 de Marzo siempre se ha caracterizado por fomentar la investigación en los chiquitos y la participación en todas las disciplinas. Hoy tenemos un jurado bastante significativo para nosotros, que son estudiantes del Colegio Científico. Este 22 de Junio, además de la Feria Científica, aprovecharon para celebrar a la música. Estamos celebrando dos actividades. Sabemos que el 22 de Junio también tenemos el Día de la Música, y hoy también la actividad de la Feria Científica Institucional, dos grandes actividades que hoy se engaladona la 12 de Marzo en celebrar. Proyectos muy interesantes que fueron parte de esta feria en este centro educativo en el Cantón General. ¡Gracias! Proyectos muy interesantes que lo tienen que encontrar en esta feria en esteoya en este tipo de Dimit größo. Proyectos muy interesantes que les gustas y sin없as. Gracias.